Impresionante hermano Omar, nuestra hermana indica que 5 años tenía cáncer, el doctor le dijo y a través de esta enfermedad ella no podía agacharse, no podía caminar y hoy en esta noche, fue su noche, el cáncer desapareció, no hay dolor, nada está sanita para la gloria de Dios Impresionante, el cáncer desapareció, amadita, muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Inocencia, mamá Hermana Inocencia, has ido al médico, te he dicho que tenías cáncer Sí, cáncer ¿Cuánto tiempo tenías? Diez años ¿Diez años con cáncer? Sí, sano Ahora estás sanita, ¿dónde te dolía? A que me espalda, me doy el axito, más me ha atacado ¿Y ahora cómo estás? Ahora ya estoy sano ¿El médico qué te ha dicho? Voy a entrar a la aeroterapia ¿Radioterapia te ha dicho que tenías que hacer? ¿Primera vez que vienes? Sí, pero me debe ser lleno ¿Y qué has sentido? Pues no más, gracias Dios, gracias Jesús ¿Has venido con dolor, amadita? Inocencia, dime, ¿has venido con dolor acá? Sí, con dolor he venido ¿Te dolía cuando has venido? Sí, me doy leal, me siento en operar Ahora, ¿cómo estás? Bien estoy ¿Bien estás? Sí, bien estoy A ver, hazte la prueba, muévete ahí En el nombre de Jesús, muévase Ahí está Diez años con cáncer, nuestra amada hermana Hoy día el Señor te ha hecho sanita Ya no hay dolor Ya no hay dolor Ya no hay ¿Desapareció? Ya se desapareció, ya no hay Dile gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús Gracias Jesús Y lo que es interesante Que es primera vez que vienes, amadita Y el Señor te ha tocado el día de hoy Sí, pero me he venido No sabe venir Sí ¿Quién te ha traído? ¿Tú le has traído, amadita? Un cuñado te ha traído Sí, mi cuñada me ha traído Aquí, vamos, me ha dicho Diosito sabe curar Me ha dicho por esto Amadita, ¿usted le ha traído a la hermana? Amén, hermano Este, me llamo Alberto, hermano Hermano Alberto, 10 años tu cuñada con cáncer Sí, hermano, entonces ha venido ella con dolor Ahora ya está sana, para la gloria de Dios Sanita, para la gloria de Dios, amada Ahora nunca te vas a apartar Sí, no, no voy a venir Todos los martes, jueves, viernes, sábado, domingo Tienes que venir Ya, levanta tu manito, amadita Le vas a dar gracias al Señor Señor, haz un milagro Dios mío Tú ya has hecho el milagro, Señor Ahora te pido Que esa enfermedad Nunca más vuelva a su vida En el nombre de Jesús La declaramos completamente libre Sana Señor El día de hoy Algo nuevo Tos he hecho en esta vida Dios mío Te entregamos, Señor Y sabemos que tú Todavía tienes grandes cosas Para ella Aún para su familia En el nombre poderoso de Jesús Señor Llénala más de tu unción Primera vez nuestra amada hermana Diez años con cáncer Pero el día de hoy El Señor la hizo completamente libre Completamente sana Para la gloria de Dios Oraremos por ti también, amado Ven por aquí Levanta tu manito Eres un buen samaritano El Señor También tiene algo lindo para ti Señor Gracias Dios mío Bendecimos a este varón Señor Concede todas las peticiones De su corazón En el nombre de Jesús Llénalo Señor Ahora Gracias Señor Dale un fuerte aplauso al Señor